Hola, ¿cómo están mis queridos hermeutas? Y bienvenidos sean todos ustedes y pues regresamos al Fortnite después de casi un año de no subirlo. Si pensaban que no jugaba este tipo de juegos y eran demasiado para mí, pues están completamente equivocados. Me pueden seguir, me pueden seguir como Hermes Games en Epic. Ahí estamos viendo que dice Hermes Games en Epic. Por aquí tengo al abuelo Kraken a todos ahí, muchos amiguitos. Y pues el día de hoy pues me metí, me metí porque pues estaban regalando estas alitas, alas de neón por lo del evento de Steve Aoki, ¿no? Que fue el día de ayer y que hoy, hoy va a continuar a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Y pues están regalando estas alitas, entonces dije yo, pues yo quiero unas alitas, así que pues vamos a darle, vamos a darle. Acuérdense que si quieren jugar conmigo es muy importante, que se unan a mi Discord, es la única forma de que puedan jugar conmigo y que tengan un micrófono, obviamente pues para podernos, pues comunicar. Vamos a jugar un solito, hace mucho que no me aviento un solito. Vamos a ver qué tal nos va, digo por Dios. A ver si sigo siendo de manco como siempre. Ya antes ya habíamos subido este tipo de juegos de Battle Royale, ya subimos Call of Duty Warzone, ya subimos Free Fire hace mucho tiempo también. Entonces pues vamos a ser un poquito disruptivos, romper un poquito con la monotonía, subir lo que uno pues le gusta y aunque sea muy malo, malísimo en el Fortnite, pues pues que se le hace, hay que desintoxicarse un poquito, no siempre es estrategia de mapitas, así que pues si te quieres suscribir, suscríbete y si no, pues no lo hagas, nadie te obliga. Como quiera no quería que te suscribieras a mi canal, mi canal es solamente gente pues con buenas notas, que se duerme temprano, somos un canal cristiano y no decimos malas palabras, así que si tú eres un renegado, pues pues no, ¿verdad? No, en este lugar no hay cabida para ti, así que pues vete con el Rubius, vete con con el Vegeta y vete con las chicas que enseñan las boobies por views, así que uff. A ver si no, a ver, a ver, ah ya tan rápido, ya tan rápido, mira, ah hombre, ya cambié un chingo este pedo, ya cambié un chingo este pedo, vamos a irnos, me quiero ir para acá, wey, ya cambié un chingo este pedo, ah, qué bonito, wey, qué bonito, on toy, on toy, ahí vamos, ah, se ven con madre las alas, se ven con madre las alas, wey, se ven con madre las alas, wey, se ven con madre, wey, esa casita, esa casita, no veo a nadie, wey, oh, ahora tienes que ir por ellas, ¿qué es esto caña de pescar? ¿por qué no me dan algo chido? oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, qué es eso, qué es eso, será acaso, puede lanzar consumibles a lo primero, oh, oh, hay algo por acá arriba, hay algo por acá arriba, sí, 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 hay algo por aquí arriba, hay algo por acá arriba, wey, muy bien, muy bien, muy bien, oh, excelente, vamos a quitar esta caña de azúcar que no me gusta y por un rifle de asalto, y esto qué es, es una plataforma de impacto, ya después me dicen para qué sirve la plataforma de impacto, que esto, esto, estamos en el mero circulito, lo tengo en alto, es la primera vez que juego después de un año, así que no esperen que pase algo chido, oh, qué padre, ahora ya tienes que tener moneditas, wey, esto ya cambió, wey, qué es eso, qué es eso, qué es eso, oh, esta caja de cartón ya he visto video, está con madre, a ver, ocultarse, oh, está con madre esta pinche caja, wey, medalla de sobreviviente, cómo está el mapa, dónde está este pedo, tenemos que irnos más o menos por acá, ok, ahí está, no me ven, nadie me ve, pinche smart, no hay nadie, wey, no hay nadie, wey, no hay nadie, wey, para qué te haces, pinche pedo, wey, no, es que me voy a ir así con la pinche caja, dejar de esconderme, oh, dejé esta caja aquí, ¿por qué? bueno, no, 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 estoy dejando todo, 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 uy, 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 se está haciendo todo más chico, ¿por qué me estoy yendo del otro lado? no entiendo, no entiendo, híjole, ¿cuántos somos? somos 37, wey, ya, ya se fueron un chingo, ¿se podrá subir este fichicarrillo? uh, que la, no, no se puede subir, ¿qué hay aquí en esta tienda? no, así estamos bien, así estamos bien, qué lástima que no me pueda subir a un carro, no veo a nadie todavía, no veo a nadie, quedan 34, no veo a nadie, wey, no veo a nadie, venga, venga, pichos alitos están con madres, ¿a poco no? ¿a poco no eres? se ve con madres las pichos alitas, mira, ya lo vi, ya vi por allá, ya vi por allá, y ahí había un cabrón que se va por allá, habrá alguien por ahí, habrá alguien por ahí, las celillas, las celillas, la agencia ubicación secreta, ooooh, ooooh, uy, 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 ooooh, excelente, excelente, necesito, una escopeta, la escopeta, no la, uy, no la tengo, hay un chingo de cosas por aquí, que es este lugar, güey, hay muchas cosas por aquí, hay alguien allá arriba, de seguro, la tormenta se encoge, ¿hay alguien por ahí? no, escuché algo, ¿eh? Vámonos más, más adentro, alguien, alguien estará por llegar por acá, ¿eh? ya tenemos más monedas, no vemos a nadie, mira, venga, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, este cuarto ya lo vi, Uy Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Estará solo, estará solo Ah, quedé en 21 Uy, qué pedo No manches, y loco en un anónimo Alguien que se llama anónimo, güey Mira, mira ¿Quién se llama anónimo, güey? ¿Quién se pone anónimo ahí, güey? No manches, han de ser Han de ser hackers, güey De seguro, tienen hacks Mira, mira, mira Han de tener hacks Mira, mira Te disparan ahí a lo lejos, hombre, mira Puro hacker, esa Esa arma Ha de ser de hackers, mira Es arma de ser de hackers Pero bueno Nos regresamos a la sala Si quieres jugar conmigo Pues dime aquí en la caja de comentarios Estaría muy padre que jugáramos Fortnite de vez en cuando Digo, pues es que nunca hay un piche juego Que pueda jugar con ustedes Ni uno Ya intentamos todo Minecraft, nadie puede Fortnite Pues es multiconsola Espero que se pueda Pero siempre hay alguien que diga No, no puedo No puedo No tengo Ay No puedo Entonces Pues ¿Qué quieren que haga, güey? Que juegue Free Fire, güey O sea, nadie quiere jugar conmigo Nadie, güey Nadie, güey Entonces, pues Ni modo Esto es elitista, chavos No cualquiera No cualquiera No cualquiera Entonces, los invito Agreguenme ahí Vamos a tener muchos amiguitos Jugando Fornis Acuérdense que hoy hay un evento A las 3 de la tarde Hora de centro Y bueno, pues Nos vemos en la próxima Hasta luego